Muy bien, el tema que de alguna manera han elegido para que pueda presentarles en esta ocasión me llena mucho de emoción porque es uno de los, podemos decir, de los tips cruciales para lograr cualquier cosa en la vida. Tal vez algunos de ustedes pueden contactarme a través de mi Facebook, pueden escribir por allí Marlon B. García, que es B con B de Víctor, así, allí están los dedos, B de Víctor, y allí pueden encontrar una foto que puse casualmente esta mañana que tiene que ver con lo que es el tema que me ha tocado abordar. En realidad, muchos de nosotros como seres humanos llegamos a un momento de controversia, un momento en el cual es difícil decidir, en el cual puede ser que puedas sentir que la vida no solamente es un problema, sino que se convierte en un dilema. Un problema es cualquier cosa que enfrentamos en la vida. De hecho, si nosotros pudiéramos convertir nuestros problemas en desafíos, se resolvió el problema. O sea, cuando usted mira un asunto que parece que es un problema y usted lo convierte en un desafío a alcanzar, le aseguro que usted ya resolvió su problema. Pero un dilema es algo distinto. Un dilema es algo que usted enfrenta y no sabe hacia dónde elegir. No sabe qué camino tomar. O sea, que tiene un dilema, tiene dos, tres, cuatro, seis caminos adelante, y no sabe cuál elegir. Cuando nosotros los seres humanos llegamos a puntos como ese, donde la vida se nos convierte en un dilema, en realidad se nos hace difícil, sino imposible, actuar o decidir actuar. Y la persona que decide actuar, pues actúa. Alguien dice que si sientes que te paralizas, si sientes que ha llegado un momento de indecisión, lo que tienes que hacer es actuar y avanzar. Esto me lleva a recordar una experiencia bíblica. Espero no ofender a nadie. Yo soy una persona creyente, soy cristiano, creo en Dios y creo en su palabra. Y eso me recuerda cuando el pueblo de Israel iba camino hacia el otro lado del mar y se encuentran ellos en un dilema. Ellos se encuentran con el mar enfrente de ellos. Detrás de ellos venían los enemigos de ellos que los venían persiguiendo para matarlos. Entonces se encuentran ellos con un dilema. El mar está frente a ellos y no sabían qué hacer. Entonces, cuando nos encontramos con situaciones como esa, nosotros analizamos, analizamos y decimos, no sé qué camino tomar, no sé qué camino decidí tomar. Entonces lo que sucede es que el individuo se paraliza. De tanto analizar, analizar y analizar, se paraliza. Y en los negocios por Internet sucede lo mismo. Hay tanta información, hay tantos llamados gurús, conocedores, expertos de negocios por Internet que todos reclaman tener la fórmula especial y fácil para hacerse millonario de la noche y de la mañana. Realmente, muchos de ustedes saben que existen realmente algunos sistemas que son fáciles para duplicar y multiplicar y ganar grandes cantidades de dinero. Porque esto es posible. Pero no todos los sistemas lo tienen. Así es que cuando un individuo llega a analizar, analizar y analizar tanto, lo que sucede es que se paraliza y decide no actuar. Oiga bien, si usted decide actuar, va a tener resultados. Si usted decide no actuar, definitivamente ya decidió. ¿Qué decidió? No actuar. Y cuando usted decide no actuar, pues no van a ver resultados. Le voy a compartir lo que puse esta mañana en mi Facebook y esto es bien interesante y bien poderoso porque yo mismo quedé impresionado. Dice, ¿sabías que el éxito está conectado con la acción? La gente exitosa se mantiene en movimiento y aunque cometen errores, ellos nunca se dan por vencidos. ¿Quieres tener éxito? Muévete y actúa, actúa ya. Cuando desees algo en la vida, ve y tómalo pronto. Porque si tú no actúas, alguien más lo va a hacer por ti. Actúa ya, obtén lo que quieres, paga el precio y serás feliz porque vas a obtener lo que tú deseas. Yo no sé si ustedes recuerdan la primera experiencia de amor y no quiero ofender a nadie con esto que quiero hablar porque es algo bien sensible, que toca el corazón más sensible, la persona más sensible. Pero tal vez ustedes se acuerdan de la primera persona que se enamoraron. La vieron de cerco, la vieron de largo, cayeron, como dicen aquí en Estados Unidos, fell in low con esa persona a primera vista. Pero ¿saben qué? Se quedaron paralizados. No actuaron. ¿Y qué creen? ¿Otro? O si no otra. ¿Qué pasó? ¿Se la llevó o se lo llevó? ¿Por qué? Porque decidieron no actuar. Decidieron no hacer nada. Así es que no hacer nada, no espere tener resultados. Hay que tomar acción. Y si usted toma acción de manera masiva, múltiples decisiones, una tras otra, una tras otra, una tras otra, como decía Patty, realmente ya está decidido tomando acción todos los días con un pequeño post, con una pequeña entrada en su blog. Esto está haciendo tener contenido y está enriqueciendo a las personas con su contenido. Las personas vienen, leen su contenido, miran su video y ¿qué creen? Van a tomar acción. Una idea no va a ser nada por nadie hasta que se haga algo al respecto. O sea, una idea puede ser muy buena, puede ser brillante. Hay ideas que son ideas millonarias. Pero si no se llevan a la práctica, si no se toman acción para realizarla, no va a pasar nada. Hay una palabra en inglés que se llama procrastinar o procrastinar es dilatar las cosas. Mi abuela lo decía de otra manera. No dejes para mañana lo que tienes que hacer hoy. Si hoy llegó la oportunidad, no dejes que se vaya esa oportunidad. Toma acción. No dilates más. Irrumpe en el escenario y no dejes que otra o otro se lleve a tu chico o tu chica. Como les estaba diciendo, tal vez se acuerden de su primera experiencia de amor, que no les pase esto. Escuchen estas palabras. Nunca se sabe si una idea es buena o mala hasta que se tome la oportunidad de actuar. Así es que, como dijo otro personaje, no hacer nada no te va a dar nada. Actuar te va a ayudar a obtener lo que quieres. No actuar lo que va a pasar es que no vas a obtenerlo. Si no hay acción, no se decide verdaderamente. Esto lo dijo Anthony Robbins. O sea, si tú decides no hacer nada, en realidad esto significa verdaderamente que no has decidido, has elegido no hacer nada. Si usted pasa mucho tiempo pensando en una cosa, piensa, piensa y piensa, pero usted nunca lo lleva a la práctica, nunca lo va a lograr. Así es que aquí hay que tomar acción. Y déjeme decirle algo. Algunas veces nosotros pensamos que tomar acción hay que hacer grandes cosas para lograr grandes cosas. Y en realidad no es cierto. Si usted comienza con pequeños cambios, como decía nuestra amiga Patty, todos los días un postear en su blog, todos los días un postear en su Facebook, algo de valor que contribuya a la sociedad, que le dé algo que le llene el corazón, que le satisfaga su necesidad, que le haga sentir que lo que usted está haciendo es algo que le invita a lograr hacer a mejor persona. Esa persona, si entiende la dinámica, va a actuar y va a decidir de manera positiva hacer lo que deba de hacer, pagar el precio para obtener lo que desea en su vida. Le termino con estas dos frases que son para mí muy poderosas. Leo lo que dijo el presidente Eisenhower. Nuestro verdadero problema entonces no es la falta de ideas, más bien es la necesidad vital de actuar para asegurar nuestra fuerza del mañana y tener mejores resultados. La visión no es suficiente. Se debe combinar con riesgo. Oiga bien, hay que tomar riesgos hay veces. No es suficiente mirar la escalera. ¿Qué hay que hacer? Debemos dar el primer paso para subir por la escalera. Así que si usted quiere llegar bien alto, no se quede viendo la escalera. Decida actuar. Porque si usted no actúa, otro va a tomar esa oportunidad. Y usted no quiere, como tal vez le pasó hace algún tiempo, cuando se enamoró por primera vez. Alguien se le llevó ese amor que tal vez usted quería tener y usted decidió no actuar. Termino nuevamente. Cuando desees algo en la vida, ve y tómalo pronto. Si tú no actúas, otro va a actuar por ti. Obtén lo que quieres, paga el precio y serás muy feliz. Y en los negocios de por internet hay que tomar acción de manera masiva, a gran escala. Así es que toma acción y me vas a dar cuenta. Pequeños detalles van a ser grandes cosas. Un edificio grande, un castillo, se construye ladrillo a ladrillo. Pongo un ladrillo tras otro y vas a lograr grandes cosas. Que Dios les bendiga. Gracias por invitarme a este Hangout. Y desde Texas les habló a su amigo, su hermano, Marlon García. Les paso el micrófono a ti. Perdón, a Lupita. Gracias. Gracias, Marlon. Me estaba acordando de cuando estaba como en sexto año, que me gustaba un muchachito y nos hicimos subir a la Rueda de la Fortuna y me invitó. Y yo por miedosa le digo que no. Y él lo tomó como un no definitivo y jamás me volvió a decir nada. Eso es la acción masiva. También me recordé de que lo que dijiste, Marlon, no hay que hacer grandes acciones, sino que cada paso, si se fijan, así es lo mismo que en una relación o en un negocio. Lo que hagas todos los días es lo que va a construir tu futuro en lo adelante. Gracias. Bueno, me va a tocar a mí y ahorita van a repetir mis otros compañeros. A mí me tocó el tema. A ver, mi amigo Marlon, respídese y en dónde te pueden encontrar. Muy bien, gracias nuevamente a todos los que han estado en este Hangout con nosotros. Definitivamente ha sido un Hangout de mucho, mucho enriquecimiento personal. He disfrutado paso a paso, uno a uno, todos los exponentes. Desde aquí un abrazo para todos y gracias por hacerme parte de este proyecto. Y Guadalupe, Patricia, José, Guillermo, realmente me he gozado de este Hangout. Tanto así que yo no sentí el tiempo. Estaba preocupado cuánto tiempo nos hemos tomado. Realmente llevamos más de una hora y media. Pero cuando la cosa está buena no importa. Estamos gozándonos, estamos disfrutándonos. Y espero aquellos que hayan tenido la oportunidad de ver este Hangout, lo hayan disfrutado así como nosotros. Lo hemos hecho con mucho amor, con mucho cariño. Y le hemos puesto crema a los tacos para disfrutarlo muy bien. Así que gracias a todos por participar. Como bien dijo Guadalupe, mi nombre es Marlon García. Si usted escribe quién es Marlon García, allí en su browser en el internet se va a encontrar en mi blog, donde va a encontrar quién es Marlon García, qué es lo que me gusta, por qué estoy aquí con este grupo de emprendedores. Entonces, mi nombre es Marlon García, pero también puede encontrar en Facebook lo que yo denomino Redención Financiera. Es un proyecto donde lleva un libro, videos y CD, que es algo para enriquecerse con lo que es el plan de Dios, con los consejos que la Biblia enseña, para obtener lo que usted desea en la vida. Realmente hemos hecho este proyecto, creo, con mucha honestidad, con mucha transparencia y con la intención de compartir con ustedes bonitos y hermosos momentos. Así como está haciendo ahorita Guadalupe, compartiendo su mascota con nosotros. Y desde aquí realmente le movemos la cola para que todos nos gocemos, ¿verdad? Juntos. Así que gracias a todos por estar con nosotros. También puede encontrarme ahí en Facebook, como les dije, Twitter, bueno, en cualquier parte de las redes sociales. Y si alguno de ustedes me manda un correo electrónico, prometo darle una sorpresa. Así es que escríbame a redenciónfinanciera.gmail.com Otra vez repito, redenciónfinanciera.gmail.com Si usted me escribe dando su impresión sobre este Hangout, créame que le voy a mandar un regalo sorpresa que seguro le va a gustar. Así es que muchas gracias, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo Hangout con estas tremendas guerreras del Internet y estos campeones que están realmente votando la casa por la ventana, compartiendo contenido de calidad e enriqueciendo a todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Hasta la próxima ocasión. Chao. Gracias, Marlon. Muchas gracias. Bueno, me toca el turno de despedirme. Me toca el turno de despedirme, pues yo soy Guadalupe Royal. Googleame y googlea Guadalupe Royal y vas a encontrar Facebook, blog. Googleame. Googleame. la sublima de despedirme.